La semana pasada, sostuve una reunión con la presidenta de LOPLE para llegar al acuerdo operativo de cómo dar protección ciudadana y protección a quien lo solicite ante LOPLE, ante el órgano electoral, y que sean candidatos o candidatas, tomamos ya un acuerdo con la presidenta de cómo se haría y cuál tendría que ser la ruta de petición de quien lo solicite, porque queremos tener esta cuestión de protección ordenada. Y con garantías.